El hecho de quererte tanto me volvió celoso De repente me encontré en una cantina En donde está el rival que me pusiste Por una aventura de esas que uno se inventa Te acordarás de mí, alguien te enseñará Que las deudas de amor se pagan caro Allí nos vemos este domingo No olvides que siempre te amé y que yo jamás